que tal que tal que tal vamos a instalar hoy el FileMaker en una maquina virtual con Ubuntu es FileMaker Server vamos a ver que tal funciona aquí entramos a una maquina virtual y tenemos que descargar el FileMaker Server lo descomprimimos luego tenemos que instalarlo desde una terminal ahora vamos a copiar todo esto lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí para tenerlo en esta carpeta y no estar metiéndome a carpeta por carpeta aquí en la terminal abrimos una terminal y nos metemos vamos a ver a desktop y vamos a tratar de ejecutar este y lo ponemos es ok, ahí le decimos que sí o por default, enter y ahí se empieza a instalar, veamos a ver que hace ahí es un poco tardado, lo instalo en Ubuntu 20.04 si lo trato de instalar en otro Ubuntu más nuevo me marca errores, entonces como que está diseñado para Ubuntu 20.04 cuando lo instalo en otro me dice que le faltan dependencias o algo así entonces pues lo ponemos en un Ubuntu ya sea server o desktop Ubuntu 20.04 y veamos, se supone que no es muy tardado vamos a ver que tal funciona aquí aquí nos pregunta si aceptamos yes que así es la primera máquina y le ponemos que 0 primera máquina ok pide las claves un pin y ahí se sigue instalando la instalación que tengo del de la máquina virtual con Ubuntu 20.04 está limpia no tengo nada instalado o sea la puse desde la instale y así estoy instalando FileMaker no agregué nada más que el comando que vieron que que puse ahí de para instalar el el FileMaker Server no agregué nada más que no agregué nada más que yo no agregué nada más que Gracias. Gracias. Déjalo y veamos cómo accesar al Admin Console, dónde estás, dónde pedí el IP, puede ser este, a ver, vamos a ver aquí. Ahí está ya funcionando. Entonces aquí, vamos a ver qué link nos puso, este, veamos si lo abre. Entonces lo voy a copiar, copia el link y lo pegamos aquí. Aquí, como el IP, no, a ver, vamos a ver. Localhost. Bueno, ahí seguimos aquí. Se supone que es, vamos a ver el cuarto. Localhost. Ahí está. Dos puntos y el cuarto creo que es el 16. 001. No sé por qué no nos deja, vamos a ver. Bueno, aquí nos marca un error. Entonces, me quiero meter aquí directamente, pero aquí nos creo un icono en el escritorio, donde le doy dos clics y se supone que me tienen que abrir exactamente. Ponemos el usuario y la contraseña que habíamos dado de alta desde la consola. Ahora, usamos el de Clarice, guardamos, aceptar los riesgos y ya estamos dentro del SER. Aquí ya podemos configurar todo, encendemos, lo configuras para que te funcione. Y eso es todo. Y eso es todo. Agrego a favoritos para que no se me pierda. Y veamos. Abre la pestaña y busco aquí mis favoritos. Aquí están. Aquí lo voy a pedir. Y listo. No está muy difícil de instalar el FileMaker Server en Linux. Lo único que le vi es que tiene que ser a fuerzas, bueno, creo que a fuerzas con el Ubuntu 20.04. No sé si vayan a sacar una para cada versión. No sé si vayan a sacar una para cada versión o no sé cómo lo vayan a hacer porque lo he instalado en otra, lo he querido instalar en otra versión de Ubuntu, la más nueva y me marca dependencias que no se cumplen. Entonces con este para estar seguro en el Ubuntu 20.04. ¿Sale? Pues eso es todo. Que estén bien. Hasta la pista y bye. 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 Bye.